Bienvenidos a todos mis seres de luz a esta tu sección El Poder de la Magia. El día de hoy realizaremos un baño maravilloso y un ritual poderoso para atraer el amor adecuado a tu vida. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que estaré compartiendo contigo a lo largo de la semana. Comparte, comenta y dale me gusta a los videos. Mis queridos seres de luz, para poder realizar este poderoso baño de atracción al amor adecuado a nuestras vidas, vamos a necesitar lo siguiente, de 1 a 2 litros de agua, la cantidad que tu gustes, la loción de nuestra preferencia o la que siempre utilicemos día a día, los pétalos de 7 rosas rojas, pueden ser frescos o secos como están aquí, no hay ningún problema, vamos a necesitar 3 clavos de olor, una rajita de canela, media cucharadita de café, un huevo, una vela blanca, un papelito blanco con un bolígrafo rojo para anotar nuestra petición que ahorita les voy a enseñar, una cucharadita de miel, cerillos de madera y un incienso de preferencia de canela o rosas, si no lo tienes de el incienso que tú tengas en tu hogar. Lo primero que vamos a hacer antes de preparar nuestro baño, vamos a tomar nuestro huevo como lo vemos aquí y le vamos a poner de nuestra loción, lo tomamos en nuestras manos y decimos herramienta que se hizo para el trabajo material, destruye de mi camino, de mi vida, todo bloqueo amoroso. Lo tomas entre tus manos y lo vas a pasar desde la cabeza hasta los pies. Una vez que hayas realizado el recorrido en todo tu cuerpo, lo vas a tronar en la taza del baño que se vaya y la cáscara la vas a tirar en la basura normal. No lo veas, no te detengas a examinar, únicamente haces esta limpia y lo desechas. Recuerda, es antes de tu baño para atraer el amor. Una vez que ya te hayas realizado la limpia con el huevo por todo tu cuerpo, vamos a comenzar a preparar nuestra agua. El agua la tengo yo aquí al tiempo o fría, pero es importante que la pongas a hervir. Una vez que ya hirvió el agua, vas a tomar los pétalos y los vas a poner en el agua hirviendo. Una vez que empieces a agregar los elementos, ya no es necesario que el agua esté encendida. Tú lo único que vas a hacer es estar poniendo todos los elementos que necesitamos para este poderoso baño. Vamos a poner los tres clavos de olor. Vamos a poner el café. Vamos a poner la canela. Esto nos va a servir para moverle un poquito. Vamos a poner la canela. Y vamos a poner la cucharadita de miel. Como el agua va a estar hirviendo, todo esto se va a disolver y se va a mezclar muy, muy bien en nuestra agua. Ya que tenemos nuestra agua preparada, vamos a poner nuestras manos y vamos a decir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, bendigo estas aguas que se hicieron para el trabajo material y espiritual. Que con estas aguas, el amor adecuado llegue a mi vida, a mi cuerpo, a mi mente y a mi corazón. Que los caminos hacia el éxito amoroso se abran en este instante. Y listo. Queda tu agua preparada. ¿Cómo la vas a utilizar? Te metes a bañar. Después del baño, ya con tu agua colada, te la vas a echar desde la cabeza hasta los pies, procurando que abarque todo tu cuerpo. Ya que hiciste tu baño, y vas a tomar tu papelito blanco, tu bolígrafo rojo, y vas a anotar lo siguiente. Yo, nombre y apellido, agradezco y bendigo el amor adecuado que ha llegado a mi vida. Y pones aquí en la descripción, pones qué tipo de amor quieres. Un hombre, una mujer, con tales características, con tales gustos, preferencias. Le vas a poner de tu loción, lo vas a doblar en dos. No es necesario que lo dobles muchas veces. Vas a tomar tu vela o veladora. Igual le pones de tu loción. Y la vamos a encender. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Que esta luz ilumine nuestro camino amoroso. Le vamos a poner cera a nuestro papelito para poder sellar nuestra petición. La ponemos en nuestro plato. Ponemos nuestra vela. Encima del papelito para que nuestra petición se cumpla. Tomas tu incienso. Lo enciendes con esta misma luz que es la llama del amor. Recuerden que el incienso no se sopla, únicamente se le mueve. Que esta luz y que este humo aromatice nuestros caminos al amor, al éxito y a encontrar a la persona adecuada en nuestras vidas. Así es como queda nuestro baño. Así es como queda nuestro baño y nuestro huevo. Recuerden, primero la limpia con el huevo, después nuestro baño, después nuestra velita y nuestro incienso. Espero que te haya gustado este poderoso baño que comparto contigo desde la energía de lanza de luz. Te invito a que te suscribas a mi canal, a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel, tu terapeuta espiritual. Hasta la próxima.